Conformidad porque es el resultado de un proceso de negociación, porque se recogen los planteos que aprobó la Asamblea del Gremio oportunamente y porque de alguna manera la contribución de todos es equitativa y preservando que el Estado no está poniendo plata de forma directa, sino que lo que está deshabilitando a que la Caja tome endeudamiento para financiarse. Por todo eso es un equilibrio bastante sostenible, que además está demostrado que es sostenible en el tiempo, da tranquilidad a los actuales jubilados y da proyecciones. Y bueno, creemos que todas las partes han concurrido en el día de hoy más o menos en mucha sintonía. ¿Cuál es el aporte de los trabajadores bancarios a esta solución? Es decir, qué cosas eventualmente quedan por el camino de lo que eran los beneficios que ya tenían hasta el momento. Sí, acá hay dos aspectos. El primero es lo específicamente jubilatorio, donde hay un adelanto del aumento de la edad. Jubilatoria en relación al régimen general. Aproximadamente son 3 los años que se adelantan para algunas generaciones. El segundo elemento es que va a haber un impuesto a las jubilaciones, que como le transmitimos a la Comisión, no implica una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados, pero sí una recaudación para la Caja. Entonces, esa es la contribución directa. ¿De cuánto es esa contribución? Es del 4%, es un impuesto del 4% sobre las jubilaciones que se generaron después del año 2008. Las anteriores ya tienen un impuesto y por lo tanto no se les puso una nueva imposición.